El grupo que leo se llama... ¡Cumbia! ¡Vámonos con tambores! ¡Decido que hay un granizo! En el suelo se deshizo Y se formó la 47 La mejor organización De Dios hizo ¡Póngale sello y firme, bodino! ¡Oh my! ¡Vámonos sabroso! ¡Todo sabrosito! ¡Se cayó el bombón en el sillón! ¡Sol! ¡Órale! ¡Ellos son el grupo Caleo! ¡Sol! Baila mi cumbia Mi cumbia lo grana ¡Sol! Baila mi cumbia Mi cumbia lo grana Dice para que ve como la banda Te preocupo pero bombay ¡A huevo compadre! ¡Ese es Jorge Gómez! ¡Todo mi gente de Santa María, California! ¡Huernavalda, Marlenos! ¡Y los cosas! ¡Solo por excelencia! ¡El Familo! ¡De la cumbia! ¡Salud bro! ¡Haz de Pensipania! ¡Haz de la cumbia! 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 Esa es la música de estreno Del Grupo Cañeo ¡Órale! ¡Oye, pero qué bonito! ¡Antonio Bussamantes! ¡Oye! ¡Órale! ¡Bombay! ¡Qué bonito y goza! ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Héctor Nillo, Fragosa y Ruiz! ¡Ándale sabrosos a gozar! ¡Y me hace que más aplaudan! ¡Baila mi cumbia! ¡Se llama! ¡Cumbia Lorana! ¡Baila mi cumbia! ¡Tamboco para mí! ¡Tambores para mi chameco! ¡En la estrellita! ¡Ahora el chihuahua! ¡Bala! ¡Baila mi cumbia! ¡Mi cumbia Lorana! ¡No es un disco, no es el radio! ¡El sonido bombay! ¡Y cumbia está sonando! ¡Órale! ¡La supremacía requeriza el radio de Bombay! ¡En Querétaro! ¡Soy un otro pedo! ¡Cuando la cumbia suena! ¡Órale! ¡Cumbia Lorana! ¡Hola prepá! ¡Ya presentes! ¡Baila! ¡Cumbia Lorana! Amor, y sin lado, Belita Chaves, y una viñilla hermosa, Alta para el Falvo, y Carlos Sánchez, La creta de la Drops, hoy con papá, ¡Órale! ¡Y cumbia, y lorana! ¡Saludos, compadre! Sánchez, como lo que le, ¡Saludos, compadre! ¡Juagui Salsa, y sus diamantes! ¡Órale! Desde la universidad de la cumbia, ¡Gané! ¡Arre, Lulú! ¡Lo que no, pero no va a ser historieta! ¡Ve en la cumbia! ¡Baila cosas! Raúl Sierra, Mix